¿Estás listo? Y las noticias comienzan a llegar, así que no demoremos más esta breve intro Y vamos a estar hablando de todo lo sucedido en el último Insight También en el Star Citizen Live Y bueno, les traemos algunas noticias más para completar este video Que bueno, ¿qué les parece si lo vemos juntos? Dale, vamos En este primer Insight del 2021 nos hablaron en primer término Sobre cómo se modifica o transforman las superficies o terrenos en Star Citizen Y luego sobre las mejoras que se vienen en cuanto al aspecto del combate para las naves Luego de esta especie de reunión cumbre entre diversos equipos encargados del tema Empecemos por la modificación de superficies Actualmente un planeta en Star Citizen está formado por diferentes polígonos Los que se van generando de forma procedural Estos se van calculando y formando en tiempo real Tomando como punto de partida otros datos como podrían ser, según nos dicen, el mapeado de altura Estas regiones son llamadas fragmentos por los encargados del desarrollo Ahora bien, dichas regiones han traído diferentes tipos de problemas Sobre todo al momento de tener que añadir a la superficie diferentes elementos que formen parte de esta Pero con diversas modificaciones esto va de camino a ser resuelto Lo bueno de esto es que no solo puede utilizarse para realizar cambios pequeños Sino también a gran escala adaptándose a las necesidades que haya en el momento Con esto se puede modificar el terreno, ya sea para hacerlo llano, algo que requiera profundidad O también algún tipo de elevación Ahora bien, cuando todo esto se encuentra listo, o sea, cuando se hacen las modificaciones en el terreno El sistema va a interpretar si todo está correctamente hecho O si hay algún tipo de conflicto para lo cual va a generar una especie de transición Algo más natural entre lo que se ha modificado y lo que se ha dejado como estaba Nos muestran como ejemplo un puesto avanzado Donde en primer lugar se genera un aplaneamiento de la zona Y luego colocan dichas estructuras haciendo que de esta manera El terreno no entre en conflicto con las estructuras que forman parte de él Además con esto también pueden generar ríos Primero van a determinar el punto de partida de la fuente de agua Luego se haría la modificación del terreno Y el algoritmo va a determinar de forma automática El curso que tomaría el río para seguir la pendiente del terreno Realmente algo muy práctico Cuando el curso del agua, o mejor dicho del río, en este caso, está fijado La herramienta va a generar el lecho del mismo modificando automáticamente el terreno Con un ecosistema diverso alrededor del cauce de este río Se da un entorno más realista y los desarrolladores quieren que así sea Para que el jugador, al ver toda esta vegetación Sienta que este río que ha sido creado hace minutos Ha estado allí por muchos años Pasando al siguiente tema Nos hablaron de esta cumbre que se realizó para tocar temas del combate dentro de Star Citizen Yendo al grano y sin estirar la cosa Quieren que en Star Citizen cada arma tenga una característica diferente Que la haga distinta a otras Cada una especial para cada situación De esta manera terminar con aquellos jugadores que suelen decir Bueno, pongo dos atrición de tamaño 3 y dos repetidores láser y que vengan de a uno Bueno, algo lógico y correcto Ya que con esto se lograría algo más sistémico Y con muchas alternativas a las diferentes situaciones que se plantean dentro del verso En esta reunión también se tocaron puntos acerca de las batallas Y formas de llevarla a cabo Hay jugadores que las llevan adelante haciendo los famosos círculos de la muerte Otros simplemente como las antiguas justas medievales Yendo y viniendo O no faltará aquel jugador con su prospector Que al ver un quilombo hermoso de naves y lásers a diestra y siniestra De media vuelta y diga Bueno, mejor me voy Otro punto que se ha tocado es el papel que tiene cada nave Algo que me parece fundamental Ya que no es lo mismo un cazaligero Que un cazamedio O lo que se te venga a la cabeza en este momento No, pará Eso que estás pensando no tiene nada que ver con Star Citizen Hay diversas modificaciones o mejoras que se quieren implementar Entre ellas, por ejemplo Es que el jugador tenga en cuenta la capacidad de potencia Que puede tener una nave Y sus componentes Bueno, ya sea en motores o armas Y con esto, por ejemplo, hacer que el jugador Tenga que saber diferenciar Entre cuando un componente es más o menos efectivo Teniendo a su vez que tomar determinaciones de real importancia En medio del combate Claro que realmente es interesante este último aspecto Y tendrá público a favor como también en contra Habrá quienes busquen esa especie de simulación Que permita compenetrarse más en el juego Y estarán también quienes crean Que pueda llegar a matar el dinamismo o la diversión Habrá que esperar con el transcurso de los meses Vamos a tener más noticias de esto Por último, y casi como sorpresa Nos mostraron otra característica Que refiere también a la modificación del terreno Pero en este caso Vemos cómo se deforma el mismo con el uso de armas En el ejemplo nos muestran un lanzagranadas Y cómo este genera modificaciones en el terreno Tras los diferentes impactos Seguro te preguntas ¿Habrá límites con esto? Bueno, tendremos que esperar también Lo cierto es que al verlo Lo primero que se me vino a la cabeza Fue No Man Sky Pero dejemos ya el insight de lado Y pasemos al Star Citizen Live Haciéndolo lo más conciso posible Aquí el protagonista fue el equipo encargado De creación de personajes De la mano de James Rowe y Jeremy Lee Bueno, nos dicen que muchas de las prendas Que vemos en el juego Corresponden a un género específico Por lo que no podría aplicarse Una prenda femenina a una masculina Y viceversa Todas las animaciones también son específicas Para tal o cual género Por lo cual Tampoco puede transponerse animaciones De un género a otro Ahora, cada vez que trabajan En algunas de estas animaciones O elementos Lo hacen ya para ambos géneros También referente al género femenino Y bueno, por qué no masculino También han aclarado Que a diferencia de Como sucede en juegos Tales como Rus Por ejemplo En Star Citizen No habrá escenas de desnudez Referente al pelo Y el vello facial Algo que ya ha traído cola Hace tiempo Nos dicen que están Abocados a mejorar Lo que ya tenemos in game Por lo que como el vello facial No lo tenemos Dentro del juego De momento Tampoco es una prioridad Y claro que debes decir Pero tenemos el mismo pelo Los mismos peinados Hace 432 parches Y te entiendo Sigamos adelante Nos dicen que no añaden Más tipos de cabellos Porque a pesar de tener Algunos ya listos Quieren tener una cantidad Importante realizada Para actualizar Lo que tenemos hoy en día Al momento de crear el personaje El vello facial Utiliza la misma tecnología Que el pelo de la cabeza Por lo que cuando La nueva tecnología De creación de cabellos Este lista Se utilizará también Para el vello facial Esta tecnología Para el cabello Ya estaría lista Y con esto Van a poder hacer Nuevos peinados De una forma Relativamente Mucho más rápida Claro que al ser Nueva Aún tiene algunos Secretos Que los desarrolladores Deben aprender Al momento de utilizarla Nos aseguran Que el cabello Se verá mucho más realista Y esto es algo Que ya vimos Tiempo atrás Más precisamente En el año 2019 Y debo decir Que se veían muy bien Continuando con temas Del personaje Nos comentan Que se está buscando La forma De integrar Diferentes formas Y tipos de cuerpos Hay varios aspectos Que quieren implementar Como los ya conocidos Implantes O también Tatuajes Cicatrices O cualquier aspecto Específico Que diferencie A un jugador De otro Pero esto Solo está En conversaciones Aunque bueno Nos aclaran Que no pueden Dejarlo de lado Ya que forma Parte de la muerte Del jugador Y todo lo que Ello conllevará Otro aspecto En el que están Trabajando Son las armaduras Y aquí sucede Algo similar A lo comentado En el combate Anteriormente Quieren que cada armadura Tenga un uso Específico Y que no dé igual Llevar tal O cual armadura Quieren que éstas Sean especializadas Haciéndolas Modulares De tal manera Que el jugador Pueda añadir Diferentes módulos Para darle Una segunda función A dicha armadura A su vez Las armaduras En un futuro Estarán mejor Definidas Y unificadas En cada función Con variantes En cuanto a color Y tipo de material Por último Están trabajando En nuevas criaturas Alienígenas Y aclaran Que no son Las ya conocidas Vacas espaciales Que hemos visto Tiempo atrás También siguen Trabajando en la raza Cian Que ya está En fase de modelado Como por igual Trabajan también En los Tevarins Raza a la cual Ya tienen también Bastante avanzada En otro orden De noticias En la semana Nos hemos enterado Que por decisión De Cloud Imperium Games El planetoide Delamar Que hoy forma parte Del sistema Stanton Será retirado De dicha locación Y por ende También del juego Recordemos Que Delamar Originalmente Forma parte Del sistema Nyx En el Encontramos La base minera Levski Y a personajes Dadores de misiones Como Miles Eckhart Reco Bataglia O Wallace Kim Por lo que seguramente Sean reposicionados En otras locaciones Al igual que Todo lo que Encontraremos En dicha locación O sea Levski Lo cierto Es que Delamar Fue de los primeros lugares Que los jugadores Pudieron visitar A partir del parche 3.0 Y con esta quita Se pierde algo De contenido Un punto También de spawneo Para los jugadores Y un lugar de venta Para los diferentes Comodities Bueno Una parte Importante De la historia Del parche 3.0 A la fecha Star Citizen Sigue en parte Careciendo de contenido Y que saquen Un poco de este Es al menos Bueno digamos Difícil de comprender Y creo que Esta decisión Termina afectando Negativamente Al proyecto Hoy en día Aunque por un lado Sabíamos que esto Tarde o temprano Sucedería Suponíamos Al menos En mi caso Que sería cuando Nyx ingrese Al verso Y no en este momento Del proyecto Y del juego Será acaso Que alguna sorpresa Se aproxima En los próximos meses O solo forma parte De un reordenamiento Como así también El trabajo Que se está llevando Adelante En el roadmap Tanto en Nyx Como en Pyro O quizás Sea una simple Administración De recursos Bueno Este cambio Lo vamos a ver Efectivo A partir del próximo Parche 3.12.1 Además Para despedir Este planetoide De momento Se puso en marcha Un concurso De fotografía Del cual Te voy a dejar Un link En la descripción De este video Y tiene Grandes premios Los mismos Son Para el primer puesto Una Mercury Star Runner Con seguro LTI O sea Seguro de por vida Una Coollass Black También con seguro De por vida Para el segundo puesto Y una Speria Talon Esa hermosa Nave de origen Tevarin También con seguro LTI Para el tercer puesto Bueno Hasta acá El video del día de hoy Espero que les haya gustado Servido Y sobre todo Informado Como siempre les digo Y de ser así Pueden dejarnos ahí Ese enorme like Para valorar nuestro contenido Que nunca está de más También puedo compartirlo Para ayudarnos A crecer día a día Video a video Y si no estás suscripto O suscripta Porque no Te invito a hacer Lo que siempre Vas a ser bienvenido Y bueno También es una forma De ayudarnos A crecer de a poco Ahora si Nos vamos No sin antes Desearles Como siempre Una buena Y gran vida A todos Y todas Y ya saben Comandantes Ciudadanos Ciudadanas Si salen al verso Vuelen seguros Adiós Adiós